Muy buenos días, mi nombre es Marila Renzin, nací en París en 1883. Soy una pintora, grabadora y diseñadora catrall, de la vanguardia cubista, vinculada con el grupo Sextion Dior. Dentro de mis obras más importantes podemos mencionar grupo de artista. En 1903 y 1904 frecuento la Academia Humbert, donde me encuentro a George Blake, el cual me presenta a los artistas Pablo Picasso y Betta Lord. Otra de mis obras más importantes fue la obra dedicada a Pablo Picasso. Aunque siempre fui vinculada con el cubismo, no les puedo mentir, al principio me interesó el fobismo. Obra El Beso En mis obras de arte simplificaba formas relacionadas al cubismo, aunque nunca me adscribí a esta corriente estética. También me inspiraba la miniatura persa y el arte rococo. En la década de los 30, debido a una crisis económica derivada de la Gran Depresión, ejercí como profesora de arte en una academia privada. Como en mis obras me destacaba retratando a grupos de personas, en esta ocasión retraté a Apolir y a sus amigos. Expongo en el Salón de los Independientes a partir de 1907. Me destaco en el retrato, autorretrato y grupos personajes. Fui compañera y musa del poeta Guillermo Apolir. Mi obra de dos cabezas En 1912 participé en el Salón de la Sección de Oro y expongo un conjunto de retratos en la Casa Cubista, de André Mare. Mi famosa obra de bailarines españoles Me casé con el pintor Otto von Wadgen en 1914, pero como pareja tuvimos que exilarnos a España gracias a las declaraciones de guerra. Viviendo primero en Madrid y luego nos mudamos a Barcelona. Tiempo después me divorcio de él y vuelvo a París en 1921. Obra, el ensayo Me vuelvo entonces la retratista oficial de Mundillo Femenino en París. Revelando mi propio estilo, pintando lienzos melancólicos y poéticos, con colores pálidos, con preferencia en el azul, el rosado y el blanco. Mi famosa obra de retrato de Andrés Salmón Mis obras incluyen pinturas, grabados, acuarelas, dibujos Y aunque no me considero una persona cubista, hoy en día soy conocida como una de las pocas mujeres que integraron este movimiento. Mi obra Madre e Hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!